Bueno, aprovecho para presentarlos. A mi derecha, Odin Schwartz. A mi izquierda, Diego López de Arcauta. 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 Lo que no considerás es que uno crece y las edades quedan. Los dieciséis, los demás son las edades que la gente cuenta. Con las edades contas para entender todas las edades. 15, 20 o 36 están en mí todas las edades. A mi izquierda, Diego López de Arcauta. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh